En esto que es el Festival Guitarras Argentinas Pilar 2012, con ustedes, Juanjo Domínguez. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, más allá de nada, en el suelo tirara Debajito el heredero, con cueritos se espiara Bajo el sopor de la cesta, con un silencio clava Yo con los changos pa'l monte, en punta en pie me escapaba Y hoy lejos que quedaba, esa niña es añorada Quisiera mamá y me mande, en un cuerito se espiara Parece que fuera hora, cuando mi mamá ordenaba Que un mandadito le hiciera, yo a los resongos rumbeaba Si me encontraba lucha, las maras bonitas pongaban La bolsa de los mandados, con un espadrito Ya se acababa mi tuya, si por ahí yo ganaba Como un idito y bollero, con un suelito quedaba Que el lejos que quedaba, esa niña es añorada Quisiera mamá y me mande, en un cuerito se espiara Muchas gracias Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Son ustedes muy amables Gracias Nos vamos Nos vamos No sin antes Decirles que como decía Troilo Volveremos Por supuesto que vamos a volver Si yo nunca me fui Siempre estoy llegando Así que en nombre de Hernán De Juancito De Majo y el mío Nuestro corazón para ustedes Y gracias Gracias Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!